¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me anso Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y te vas Y me dejas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses en mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me amas Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me amas Y vas a ser feliz Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar En medio de este infierno encontré por fin algo que me transporte Es algo que me hace dependiente pero eso no me importa En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable de esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a ti En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo Y en medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adicto a ti, adicto a tus labios cuando con ternura me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caíen Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón Te vi partir y a lo lejos golpeabas a ver Solamente te apuraba llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mi por primera vez Yo no sé si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías que no lo querías Solo sé que te vas con él Porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla, aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Cuando tú me decías que no lo querías Solo sé que no lo querías Solo sé que te vas con él Porque yo regresaré Porque yo regresaré Y serás mía para siempre Yo no sé que no lo querías Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Soñé tantas veces Y si no sé el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, en la penumbra de mi habitación Que difícil es vivir sin ti 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 ¿Quién te va a perdonar? ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me anso Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me anso Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y me dejas sin ti Me vas a ser feliz Y me dejas sin ti Y te vas a llorar Y me dejas sin ti Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y me dejas sin ti Y me dejas sin ti En medio de este infierno Encontré por fin algo que me transporta Es algo que me hace dependiente Pero eso no me importa En medio de este mundo Donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo Que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo Hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable esa droga Que necesita mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan Por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura Me dicen te quiero Adicto a ti El niño de este mundo Donde lo más importante está muriendo Y en medio de este mundo Que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo Hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable Esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos Cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios Cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos Cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios Cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adicto a ti Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Colteaba a saber Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Hay que ver Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mi Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Y serás mía Para siempre Ese Y serás mía Que no lo querías Si ya te olvidaste De una batalla Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Y si te debo perdonar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Y si te debo perdonar Y si no sé la pena Y si no sé la pena No sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Y si no sé la pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti, yo no sé qué será de mí. Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser de mí.